Un triste récord mundial. India registró casi 315 mil nuevos casos. India rompe récord mundial de contagios en un día. Está siendo golpeada por una segunda ola, que es atribuida sobre todo a una doble mutación del virus. El país también se enfrenta a una preocupante escasez de oxígeno. Estados Unidos registró el récord anterior. India registró 314 mil 835 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Un terrible récord mundial que pone a los hospitales de Nueva Delhi al límite de sus capacidades y confrontados a una preocupante escasez de oxígeno medicinal. El récord anterior de casos en un día lo tuvo Estados Unidos, cuando reportó 297 mil 430 en enero. La segunda ola en India es atribuida sobre todo a una doble mutación del virus, pero también a la reciente celebración de eventos masivos en el país asiático. En total, se reportan 15,9 millones de contagios en India desde el inicio de la pandemia, lo que lo convierte en el segundo país más afectado por el coronavirus, detrás de Estados Unidos y por delante de Brasil. Sin embargo, Brasil con sus 212 millones de habitantes, registra unos 381 fallecidos, el doble de India, donde viven 1.300 millones de personas. En las últimas 24 horas, se contabilizaron también un total de 2.104 muertes en India, lo que eleva el balance oficial de la epidemia a 184.657 decesos. No obstante, el número de casos y muertes en proporción a la población sigue siendo significativamente menor en India que en muchos otros países. Informo para ustedes, Andrea Muñoz. Y si te gustó este video, regálanos un like. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. La plana gris para que estés notificado de las mejores noticias.